Hola, soy Elena Pérez Bernabéu del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy voy a explicar qué es una variable aleatoria continua y concretamente la función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulada. La idea es que hoy el alumno pueda identificar una función de distribución acumulada y una función de densidad de probabilidad, además de poder distinguir entre ellas y aplicar de forma práctica la relación entre la función de densidad y la función de distribución acumulada. Este es el índice de contenidos, en primer lugar vamos a definir la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, en segundo lugar veremos qué es una función de distribución acumulada de una variable aleatoria, además veremos un ejercicio resuelto paso a paso y por último un breve resumen como compendio de la lección de hoy. Vamos a ver el primer punto, qué es una función de densidad. La función de densidad de una variable aleatoria x es cualquier función real que describe a la distribución de probabilidad de dicha variable aleatoria. Siempre va a verificar estas dos propiedades que tenemos aquí, será positiva para todos los reales y la integral entre menos infinito y más infinito de esta función valdrá siempre 1. Vamos a ver una función de densidad cualquiera como la que tenemos en la gráfica y vamos a ver si queremos calcular la probabilidad de que la variable esté entre dos puntos A y B, cómo lo calculamos. Vemos que he señalado con dos líneas los límites de estos dos puntos y he sombreado el área. Esta área será nuestra probabilidad. ¿Y cómo se va a calcular esta área? Con una integral definida entre los puntos A y B de esta función de densidad de probabilidad. Vamos a ver ahora qué es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. Se va a definir como la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que este valor x y vamos a ver ahora qué relación existe entre la función de densidad que hemos visto anteriormente y la función de distribución acumulada. En primer lugar tenemos que la función de distribución acumulada es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad de probabilidad y por otro lado si queremos obtener la función de densidad de probabilidad tenemos que seguir el proceso inverso que sería calcular la derivada de la función de distribución acumulada. Vamos a ver ahora un ejercicio resuelto paso a paso para ver cómo utilizar ambas distribuciones, ambas funciones de densidad y de distribución. Tenemos esta función de densidad de la variable aleatoria x y nos piden que obtengamos la función de distribución. Vamos a ver primero una representación gráfica de esta función. En primer lugar lo que tendremos que hacer es determinar cuáles son los tramos en los que nos han definido esta función de densidad de probabilidad. Como vemos en azul claro he representado el valor correspondiente a cuando x es menor que 0, en este caso vale 0. Después para el segundo tramo tenemos entre 0 y 1, vemos que la función que la función vale x y está representada en azul oscuro. Para el tercer tramo, entre 1 y 2, la función vale 2 menos x y está en color morado. Y por último cuando x es mayor que 2, representado en rojo, la función vale 0 de nuevo. En principio parecía que eran 3 tramos pero vemos que son realmente 4 tramos. Vamos a ir a la resolución del problema en sí que es obtener la función de distribución. En primer lugar, lo que tendremos que hacer será recordar qué es lo que nos piden. Esta función de distribución acumulada, ¿cómo se puede calcular? Como la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora el primero de los tramos. Cuando x es menor que 0 y allí he señalado con una flechita un valor hipotético de x que podría estar en cualquier parte entre menos infinito y 0. Bien, en este caso lo vamos a resolver porque es la primera vez que vamos a hacer este tipo de ejercicios pero luego más adelante ya veremos que no vale la pena hacer esto. Vemos que estamos calculando una integral y los límites son menos infinito y x. ¿Vale? Porque vamos a calcular el área que queda encerrada entre estos dos puntos. ¿Y cuál es la función de densidad? En este caso vale 0. Hay que hacer la integral definida de 0. Y el resultado, como vemos, es 0. Ya tenemos la primera de las partes que tenemos que calcular para la función de distribución acumulada. Bien, vamos a ver ahora el segundo tramo. El segundo tramo vemos que va desde 0 hasta 1. Bien, en este caso la función vale x. ¿Qué tendremos que hacer? Recordemos que estamos calculando la función de distribución acumulada. Todo lo que queda por debajo de esa x es lo que nosotros buscamos. Bien, vemos aquí la suma de dos integrales. ¿De acuerdo? Como ya he dicho anteriormente, la primera la obviaremos cuando estemos resolviendo problemas. Pero en este caso, como es de ejemplo, lo vamos a ver paso a paso. Vemos la primera integral ya no es como antes. Entonces, estará definida entre menos infinito y 0. En lugar de poner x, 0. Porque ya vamos a ocupar todo este tramo. ¿De acuerdo? Y luego vemos que se sumará una nueva integral. Esta integral estará definida entre 0 y el valor x. ¿Vale? De forma que después, cuando lo necesitemos, podamos sustituir ese valor de x por cualquier valor que esté entre 0 y 1. Entonces, se calcula la integral y vemos que da x al cuadrado partido 2. Esta será la función de distribución acumulada para el segundo tramo. ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos esto, vamos a pasar al tercer tramo. Movemos la flecha de la x, la movemos más hacia un valor entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer otra vez el cálculo, acumulando todo lo que queda por debajo de este valor x. En este caso, la integral es más larga, pero simplemente se trata de la suma de tres integrales. ¿De acuerdo? La primera de ellas es la que teníamos entre menos infinito y 0 de 0. Después, la segunda ya la hacemos completa. Ya no es entre 0 y x como en el tramo anterior, sino entre 0 y 1 de la función x. ¿De acuerdo? Y ya añadimos el área parcial del último de los tramos, que es entre 1 y el valor x de la función 2 menos x. Se resuelve y una vez resuelto, ya tenemos el valor de la función de distribución acumulada para el tercer tramo. Ya pasamos a ver el último tramo, que sería para x mayores que 2. En este caso, lo vamos a resolver, pero es como lo que hemos hecho en el primero de los tramos. Lo vamos a hacer hoy, pero ya no valdrá la pena repetirlo en próximos ejercicios. Como veis, es la suma de cuatro integrales. ¿De acuerdo? Las tres primeras ya las conocemos y la cuarta ya será en los límites entre 2 y x. Y vemos que, si eso se calcula, nos va a dar el valor 1. Entonces, recapitulando todo el trabajo que hemos hecho, tenemos que la solución a lo que nos pedían en el ejercicio está aquí. ¿Vale? Aquí ya especificamos, pues para x menores que 0, la función de distribución vale 0. Para valores de x entre 0 y 1, la función de distribución valdrá x al cuadrado partido 2. Para valores entre 1 y 2, la función de distribución vale 2x menos x al cuadrado partido 2 menos 1. Y, finalmente, para x mayores que 2, la función de distribución vale 1. Vamos a ver un resumen de lo que acabamos de hacer. Recordemos que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor x y que esta función se puede calcular como la integral entre menos infinito y x de esta función de densidad. Muchas gracias por su atención.